Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos al concierto Flamenco y Poesía. Vamos a comenzar con una canción que ya nuestros fans conocéis, que se llama La Patria del Poeta 6 o Mi Padre es una carne abierta en sol. Buenas tardes y bienvenidos. La Patria del Poeta 6 o Mi Padre La Patria del Poeta 6 o Mi Padre La Patria del Poeta 6 o Mi Padre La Patria del Poeta 7 o Mi Padre La Patria del Poeta 7 o Mi Padre ¡Gracias! Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos, quiero decir una combinación. Imposible, nací feroz, agónico, silvestre. Fue ir. Desde el comienzo un incalculable error no tuve heridas y exploté también contra mi vida. Volando en pedazos soy el que abranda el universo. El que le quita los límites al ser y volando aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. A nuestros enamorados del mundo, a nuestros enamorados también, les felicitamos por ser tan inteligentes. Amame con la violencia de las amantes criegas. 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 Esperanza, ámame con la violencia, ámame con la furia. Ámame con la furia de los famosos tigres de Bancala, que suelen silenciosos esperar a sus presas. En sospechosas guaridas en medio de la selva, porque tengo en la boca sediento una tristeza. Ámame con la violencia, ámame con la esperanza, ámame con la violencia, ámame con la furia. Ámame con la violencia, ámame con la furia. Y que no sabemos muy bien si está todavía configurada o no, pero queremos probar, ¿no? Vamos a ver, ¿eh? Si vemos que no, pasamos a otra y punto. Se titula ¿Dónde estará el amor? Y es una lomba. Ámame con la violencia, ámame con la violencia. Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste. Te bloqueé por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras. Y hubiera sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese momento te encontraba. Fui solo y fui mucho, soy el amor, soy el amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados. Palmo a palmo, todas las máscaras fueron arrasadas. Para buscarte en el centro de la verdad. Hay tantos situados. ¡Ahora sí! Hay el amor. Hay el amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Hay el amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Hay el amor. Te busqué entre los pobres, entre las cepes acapa del dolor, entre entrañas y sucios alcoholes, en el propio asco de la vida, después no te busqué más. Encontré otras palabras, el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor, ay, el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor, ay, el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor, dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor, ay, el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¡Esa! Bueno, para ser la primera, muy bien, muy bien. ¡Qué maravilla! Muy bien, muy bien, muy bien. Para ser la primera, ha salido muy bien. ¡Jolín! Y ahora que se van aproximando los carnavales, yo creo que vamos a hacer otra primicia para ir ensayándola. ¡Milasa! ¡Oh! ¡Hola! 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 Voy para... bien, en el concierto, pero voy para allá. ¿Terminamos ya o le dejo a Kepa tocando y lo... y ahora vuelvo? Vale. Bueno, no sé, tocas un poquito y si vengo, pues bien, y si no, termina bien. Y vas a decir el carnaval. Y vamos a hacer el tanguillo nuevo. ¡Ah! Pero bueno, ves, va a tocar Kepa un poquito y a lo mejor vuelvo. Venga. Venga, os dejo con Kepa ríos a la guitarra flamenca. Esta canción se titula Vuelve. Venga. Vuelve, vuelve... Toca un poquito y luego te cantas una canción tuya. La 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 canción tuya. fuerte que desgarre, un verso que desgarre las fibras de las lejas, pero un verso que a ti te pase por encima, más allá de tu carne, después descansa, toca la lira y canta en extranjero, así cuando ya nadie pueda comprender que serás enteramente, enteramente libre, abierto a la venger, lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas nadie te sirva a ti, lo mejor de todo es no servirle a nadie, y trabajar duro por las dudas nadie te sirva a ti, y trabajar duro por las dudas nadie te sirva a ti, nadie nadie te sirva a ti, nadie te sirva a ti. Gracias. 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 ¡Muy bien! Quepa Ríos con su guitarra y sus canciones. Esos poemas maravillosos de Miguel Oscar Menaza. Y a ver, ¿qué vamos a cantar para ir finalizando el conocierto de hoy? Quepa. Ah, ¿cantamos el tanguillo? ¡Dale! 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 ¡Madre mía! ¡Dale! ¡Qué tono está si no! ¡Vamos! Bueno, o cerramos con un tanguillo o nos estrenamos el próximo día. Si quieres, estrenamos el tanguillo el próximo día. ¡Venga, vamos! ¿No quieres saber esta la de...? ¡No! ¡No! ¡No le pido nada a nadie! ¡Y a nadie nada le doy! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Más o menos está igual dentro! Vamos a hacer una... Ya para la próxima. Para cerrar el concierto de hoy vamos a hacer unas condiciones. Vale. Bueno. Eh... Que puede ser... Como tres condiciones. Sí. A mí la poesía me lo permite todo. Por ejemplo... No sé si hay alguna poesía de edición del público. A mí la poesía... Es que tenemos varias nuevas. Ajá. 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 También teníamos un par de días nuevas, pero ahora sí. 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 Tenemos ocho algunas. Bueno, ya os vamos a ir sorprendiendo cada día. Ya os vamos a ir sorprendiendo cada día con una nueva canción. Pero ahora vamos a cerrar el concierto de hoy porque tenemos que preparar el recital, el maravilloso recital de Miguel Oscar Menaza que viene a continuación y que no se lo pueden perder. Y... Eh... Y vamos a cantar ahora Amiga Poesía me lo permite todo. A ver qué dicen los amigos por aquí. Vale. No veo los comentarios. Amigos. Sorry. I'm so sorry. I cannot read your sentences. No le pido nada a nadie, y a nadie nada le doy. Voy por la vida cantando, y ese es mi único don. Bueno... A ver cómo lo estás cantando. Dime. ¿En qué tono lo estás cantando? Ay, ay, ay. De verdad. Es que el arte no se puede frenar. Venga. No le pido nada a nadie. Página 17 del nuevo libro de Miguel Oscar Menaza. Poemas olvidados. Vamos a la página 17. Así. Página 17 del nuevo libro... No, pero hay que está en el mismo tono que está mal. No le pido nada a nadie, y a nadie nada le doy. Le doy, voy por la vida cantando y ese es mi único don. Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente y él me sonríe al pasar. No le pido nada a nadie y a nadie nada le doy, voy por la vida cantando y ese es mi único don. Al mendigo en la vereda yo le aconsejo luchar, le saludo amablemente y él me sonríe al pasar. El mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos el pie de pan y yo amor. Y lo peor, los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también, y la falta de amor también. El mendigo y yo tenemos algo en común, los dos pedimos, pedimos el pie de pan y yo amor. Lo peor, los dos sabemos que la falta de pan mata, que la falta de pan mata y la falta de amor también, y la falta de amor también. Y la falta de amor también. Bueno, yo creo que todos ya terminamos con el tanguillo, ¿eh? Visto lo visto, vamos a terminar, hoy va a ser un domingo de innovación. Vamos a terminar con unos tanguillos de calle, también recién salidos del horno, hoy mismo, que se titulan La muerte del carnaval y así nos vamos preparando para los carnavales que se aproximan y que van a ser la bomba. Yo tengo el disfraz de vestido. Yo también. Así que vayan eligiendo su disfraz, ¿eh, amigos? Aquí no se queda nadie sin disfraz. Yo voy a disfrazar de vestido de vestido. ¿Qué pasa? Se va a disfrazar de hombre normal. No, de vestido para que se lo pongan, para que se lo pongan. Vamos, vamos. La muerte del carnaval. Tandilla, una tandilla, o de caír. A ver, pero tú quieras en el tandillo. No, no, al revés. Tú empiezas a tocar el tandillo y toca el tandillo como sabes tocar el tandillo. Tú lo sabes de una manera. Murga, que te quiero, murga, que te quiero, que te quiero verte. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. Y tengan cuidado de comenzar a creer que yo soy ministro, un padre amarido. Así de sencillo, obrero cansado, un mal dictador. No, señor, no, señorita. Yo soy un intelectual, un intelectual barato que solo lees y escribe. Y a solas hago, y a solas hago el amor. Y a solas hago, y así no tienes al condor. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, verde. Intelectuales y débiles, esta murga es para ustedes. El doctor Carlitos Mars hizo una obra maestra. Del carácter a los obreros, escuchemos su respuesta. Somos del barrio, del barrio, del barrio de los pobres. Y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Y no queremos, no queremos, no queremos progresar. Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero, azul. Un pedacito de cielo, que me salpare de mí. Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos. ¡Olé! Bueno, bueno, hoy, toda una serie de innovaciones que la semana que viene, se lo prometo, van a ser mejor. Gracias a todos por acompañarnos. Un concierto más, sigue la alegría, sigue la vida, sigue la poesía. Y a continuación, el recital, el broche de oro del fin de semana. Recital de poesía de Miguel Oscar Menaza. Les esperamos en diez minutos aquí, en Grupo Cero, Televisión. ¡Gracias! ¡Olé! ¡Gracias!